Miembros del sindicato de trabajadores del Metrobús, de la empresa MiBus y del Mitradel acordaron hoy en horas de la tarde mejorar varios puntos pendientes que mantenían molestos a los operadores. Entre los puntos planteados está eliminar las jornadas laborales de 12 horas, que los conductores puedan entrar y salir del mismo patio de operaciones y el pago de vacaciones pendientes. Se estableció que el 23 de diciembre la empresa MiBus deberá dar una respuesta definitiva sobre todas estas peticiones.